Muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento nos estamos enlazando con el rector de CETI y su universidad, hasta Mexicali, el doctor Fernando León García, quien el día de hoy nos comparte una información muy importante referente a este regreso a clases en los niveles de preparatoria, universidad y posgrado. Muy buenas tardes, doctor Fernando León, por acompañarnos el día de hoy en Telemundo 3 Noticias. Muy buenas tardes, Osvaldo, y muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Doctor Fernando, sabemos que este lunes 10 de agosto ya iniciaron las clases de forma virtual para los estudiantes de CETI. ¿Cómo se prepararon para dar inicio a este nuevo semestre? Platíquenos. ¿Cómo no, Osvaldo? Mira, yo creo que todos tenemos muy presente que el 2020 es un ejercicio en residencia y que habrá quienes han tenido alguna trayectoria, alguna experiencia con tecnología y otros que no. Y dependiendo de ese grado de maduración, pues ha sido lo que han tenido que escalar para adaptarse. En el caso de CETI, afortunadamente, a través de un proyecto que se llama CETI 2020, hemos intentado promover la cultura digital. Dicho eso, a partir de la experiencia que tuvimos entre marzo y junio, opinión del alumnado, revisión de mejores prácticas, llegamos nosotros a lo que llamamos el modelo CETI Flex 360. Y justo al inicio de este año académico, que por cierto va a ser el aniversario 59, pues estamos nosotros incorporando más tecnología, adaptando esquemas pedagógicos, entrenando a más de 900 profesores y profesores puestos para iniciar el año de manera virtual. Este modelo nos permite ir ajustando conforme el semáforo de salud e iremos migrando gradualmente hacia lo presencial, ¿sí? Privilegiamos salud, enfocamos el aprendizaje del alumnado, usamos tecnología como un medio y estamos fomentando ser socialmente distantes, pero intelectualmente sacados. Muchas gracias. Doctor Fernando, durante esta pandemia, ¿puede decirnos cómo se ha transformado el entorno educativo transfronterizo? Sí, ¿cómo no? Bueno, mira, yo creo que tenemos muy presente que la pandemia ha afectado a toda la sociedad e incluye a la educación superior en un plano local, regional, nacional e internacional. Y nos ha estado desafiando a todos a adaptar, a ser flexibles, a innovar. Y creo que hablando del contexto transfronterizo, hay al menos tres áreas en donde nos ha llevado a hacer algunos cambios, ajustes e innovaciones. Uno es descubrir o redescubrir el potencial de la educación en línea, como un complemento o como un reemplazo parcial de lo que hemos estado ofreciendo presencialmente. Y dos ejemplos de esto es uno, que esto nos ha dado acceso a profesorados de otras actitudes que basado presencialmente, pues no se podía, y la tecnología nos ha permitido accesar a ese tipo de profesorado. Y por otro también, el alcance e involucración de alumnado de otros países. El caso concreto fue en una sesión en el Senado, en donde se participaron con 18 diferentes países. Y la segunda área tiene que ver con e-mobility, en donde a través de la tecnología para conectar a profesores y estudiantes, se reemplaza lo que ha sido la movilidad física o presencial. Y ha funcionado bastante bien. Y número tres es lo que llamamos en las regiones, en países de desarrollo, la internacionalización en casa. Es decir, todavía hay un segmento de la población universitaria que aun cuando no hubiera semáforo rojo, aun cuando no hubiera pandemia, no pueden viajar. Sin embargo, hay que buscar brindarles una experiencia aquí en casa. Por eso se llama internacionalización en casa. Y en ese sentido, pues ha habido múltiples innovaciones en el CETIS y en otras universidades que esto nos permite avanzar. Yo creo que hay quienes dicen que esto es una tormenta. Y nos estamos preparando y apostando, pues, para sobrellevar la tormenta. Pero realmente esto es un cambio climático, en donde muchas cosas en la sociedad y las universidades teníamos que ajustar. Hay que hacerlo, pero no por una vez. Hay que recrear las bases. Hay que revisar lo que hacemos. Hay que reestructurar y definitivamente hay que reinventar. Doctor Fernando, en la cuestión de la internacionalización, ¿Cuáles son los retos de las instituciones de educación superior y las acciones para fomentar estas experiencias en la actual contingencia? Casualmente, estamos involucrados en una encuesta a rectorías a nivel mundial. No se ha concluido, pero ya llevamos más de 500 respuestas en más de 50 países. Así es de que es bastante representativo. Y surgen tres cosas. Uno, la importancia de las alianzas. Todos nos estamos dando cuenta que no lo podemos hacer todos solos o solas. Necesitamos de otros. Y en ese sentido, la abrumadora mayoría de las universidades estamos señalando que hay que cuidar, hay que cultivar las alianzas existentes y hay que buscar otras que sean estratégicas. Porque eso va a fortalecer la esencia misma de la universidad. Dos, ya lo señalaba, la movilidad virtual, el immobility. Hemos estado nosotros fomentando lo que es la movilidad presencial. Va a seguir cuando las condiciones no permitan. Pero, si las condiciones continúan y aquel segmento que bajo condiciones normales no iba, ahora tienen una opción. Acabamos de tener una sesión, señalado, en verano. Llevamos seis veranos en donde lo ofrecíamos presencialmente. No se pudo por la pandemia. Lo ofrecimos, ¿verdad? Y de todas maneras tuvimos participación de 18 diferentes países. Dice que es viable. Y el tercero, señalado también, interracionalización en casa. Pues creo que estos tres elementos van a continuar avanzando y enriqueciendo lo que nos permite ser competitivos local, nacional e internacionalmente. Ya sea que nos quedemos en casa para competir mejor o que salgamos para conquistar otras latitudes y mercados. Pues muchas gracias, doctor Fernando León, rector de CETIS Universidad, por acompañarnos el día de hoy. Fue un placer tenerle en Telemundo 3 Noticias. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad, Osvaldo, de dirigirnos a tu auditorio. Buenas tardes. Pues aquí lo tiene, no dude en acudir a CETIS Universidad. Recuerde que las clases ya iniciaron en los niveles de preparatoria, universidad y posgrado. Volvemos con ustedes en unos momentos.